Amor Hoy sobran las palabras para decirte que Solamente importas tú Como el sol en la mañana Así eres tú Como brisa en mi ventana Esa eres tú Como agua en mi desierto Así eres tú El amor que me esperaba Tú solo tú Tú, mi noche y mi día Tú, mi gran alegría Tú, sonrisa de ángel Carita de cielo Tú, mi novia y mi amiga Tú, mis cinco sentidos Tú, prometo cuidarte Y nunca dejarte de ir, amor Como ave en pleno huedo Así eres tú Así eres tú La princesa de mis sueños Esa eres tú Como el mar y el arco iris Así eres tú Tú, mi regalo preferido Tú solo tú Tú, mi noche y mi día Tú, mi gran alegría Tú, sonrisa de ángel Carta de ángel Carta de ángel Carta de ángel Carta de ángel Tú, mi novia y mi amiga Tú, mis cinco sentidos Tú, prometo cuidarte Y nunca dejarte ir, amor Tú, mi novia y mi amor Tú, mi novia y mi amiga Tú, mi gran alegría Tú, sonrisa de ángel Carita de cielo Tú, mi novia y mi amiga Tú, mis cinco sentidos Tú, prometo cuidarte Y nunca dejarte ir Tú, mi noche y mi día Tú, mi gran alegría Tú, sonrisa de ángel Carta de ángel Carta de ángel Tú, mi novia y mi amiga Tú, mis cinco sentidos Tú, prometo cuidarte Y nunca dejarte ir, amor Tú, mi novia y mi magari Tú, mi novia y mi mi amiga Tú, mi novia y mi amiga